4 Características de la arquitectura de Louis Sullivan Louis Sullivan fue un arquitecto muy innovador y revolucionario que tuvo un gran impacto en la arquitectura de su tiempo y en las generaciones posteriores de arquitectos también su legado es muy amplio y su obra tiene por lo menos estas cuatro características Primero, la ornamentación Una de las características más destacadas de los proyectos de Sullivan fue precisamente el uso y la incorporación de la ornamentación A diferencia de otros arquitectos de su época Sullivan no utilizó la ornamentación solo para decorar los edificios sino que la utilizó como una forma de expresar la función del edificio La ornamentación de Sullivan era siempre geométrica y floral y se utilizaba generalmente para enfatizar la estructura y la función del edificio porque recordemos también que Louis Sullivan es uno de los arquitectos más importantes y representativos en el periodo de la escuela de Chicago Y si no has visto el video que hice sobre la escuela de Chicago te voy a dejar el link por aquí para que lo veas Y en esa época el rascacielos era un tipo de arquitectura que hasta ahora se estaba inventando Entonces no había todavía mucha teoría acerca de cómo hacerlos desde el punto de vista estético Entonces como todavía no estaba bien definida la estética de los rascacielos los arquitectos podían hacerlos como les diera la gana Pero Sullivan utilizó esta cierta libertad para proponer una nueva estética apoyada en la ornamentación que le ponía a cada uno de sus proyectos Segundo, los materiales Otra característica muy importante de los proyectos de Sullivan fue el uso de materiales modernos como el acero y el vidrio porque él fue uno de los primeros arquitectos en utilizar el acero como material estructural en cada uno de sus proyectos y esto le permitió crear edificios más altos y con una mayor libertad y fluidez en los espacios interiores Y el vidrio también fue un material muy importante en los diseños de Sullivan porque le permitió crear fachadas transparentes que permitían que la luz natural entrara en los interiores del edificio Tercero, los detalles Los proyectos de Sullivan también se caracterizaron por su atención a los detalles porque él se preocupaba por cada aspecto del diseño de un edificio desde la fachada hasta los detalles interiores más pequeños Sus proyectos eran racionales, coherentes y completos ajustados y orientados siempre a la función del edificio Además, los proyectos de Sullivan eran siempre innovadores y originales Nunca copió diseños anteriores, sino que siempre buscó crear algo nuevo y diferente Esto se debe en gran parte a su formación en Europa en la Escuela de Bellas Artes de París donde estuvo expuesto a lo último de la arquitectura de allá en esa época Y no olvides suscribirte a este fabuloso canal si tú también quieres estar expuesto a lo último de los videos de acá Cuarto, la función Los proyectos de Sullivan eran siempre prácticos y funcionales Porque recordemos que fue él quien acuñó la idea de que la forma sigue a la función Lo hizo en un ensayo que escribió sobre la estética de los edificios de oficinas Lo que significa que la forma de un edificio debe estar determinada por su función y su propósito Él creía que la función de un edificio era lo más importante y que el diseño debía ajustarse a ella Y esto se puede ver en la disposición del programa arquitectónico y en la distribución de los espacios que diseñó porque siempre se ajustaban a las necesidades y a las expectativas del usuario Y lógicamente algo que funciona bien y que además es sobrio por defecto también es bello Estas han sido cuatro características muy elementales y resumidas de la obra arquitectónica de Luis Sullivan Si quieres conocer más sobre los proyectos de este arquitecto y sobre su vida mira este video que te dejo aquí Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima